Le damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Gabriela Garrido. Un gusto recibirla. A Marcia Guerrevere, integrante de la Asociación de Padres Familiares de Personas con Autismo. Gracias a ambas por estar aquí. La idea es hablar precisamente de este congreso destacado que se va a desarrollar aquí en Montevideo, en el Radisson, en Congreso Internacional, donde van a participar expertos nacionales e internacionales. Doctora, de pronto empezamos por esta idea, esta definición que nosotros manejábamos en el informe. ¿Qué son exactamente aquellas personas que son parte del trastorno del espectro autista? Bueno, una de las definiciones que justamente se exponían es que reúne un grupo amplio de cuadros, de síntomas, que tienen dos componentes centrales. Uno es las dificultades en la comunicación social. Quiero detenerme un poquito en esto porque no es solamente el lenguaje, ¿verdad? Dentro del espectro del autismo hay niños que acceden al lenguaje y se les entiende y hablan con claridad, y otros niños que no acceden. Pero siempre hay dificultades en el uso y en la comunicación social. O sea que, por un lado es el lenguaje y por otro lado son esas otras habilidades que tenemos, que tiene el ser humano para comunicarse, aun cuando no tiene lenguaje. Esto pasa por las expresiones, pasa por los gestos, pasa por la mirada. O sea que nosotros nos comunicamos y sobre todo articulamos todos esos recursos para poder comunicarnos. Estas fallas son las fallas más tempranas. Además se asocian otro componente, el segundo componente, que es esa tendencia a las conductas repetitivas. Pueden ser, sí, movimientos repetitivos como veíamos en las imágenes, pero también pueden ser intereses muy restringidos, intereses, juegos, temas, aprendizajes, ¿verdad? Entonces esa tendencia a la restricción es otra de las características. En este componente se asocia también una forma de percibir y una forma de integrar las percepciones también con particularidades, lo cual muchas veces la población lo identifica con esa dificultad o esa molestia frente a ciertos estímulos auditivos o el quedar fijado mirando alguna cosa de forma particular, como también mostraban en los videos. Marcia, algo interesante que aparece del Congreso, donde generalmente participan expertos, docentes, personas vinculadas, pero que no hay tanta presencia de pronto de familias, de padres, de Uruguay y del conjunto del continente, porque vi allí que también van a venir asociaciones de padres de otros lados. Para ustedes, como asociación de familiares, es algo importante. Es muy importante en realidad porque habla del empoderamiento de las familias, es de hecho un espacio de lucha, lo concebimos de esa manera. De lucha, como cuando se adquieren los derechos humanos que resultan de una lucha histórica, lo vemos en esa medida como un espacio donde vamos a poder organizarnos, sistematizar quizás en un documento cuáles son nuestras necesidades y también tener la oportunidad allí de plantearlo ante una mesa política, que no es menor, porque son quienes toman las decisiones y que van a poder dar respuestas, son quienes elaboran las políticas públicas. Entonces, a partir de allí pensamos que pueden haber más respuestas desde el gobierno e incluso desde los colectivos porque, bueno, unamos esfuerzos, porque nos vamos conociendo, porque vamos conociendo otras realidades, porque nos sumamos. Gabriela, es evidente que cada vez hay más información, cada vez se sabe más. Me imagino que ustedes en el Congreso traen expertos con la idea de seguir aportando en esa dirección. Por un lado eso y por otro lado hablar del acceso, porque creo que eso es algo muy importante. Cuando una familia se ve enfrentada a esta situación, el acceso a la información, el acceso a los recursos, que no dependa solo de que la familia tenga recursos económicos para poder dar la atención que estas situaciones merecen. Sí, son los dos temas centrales. Uno es que, indudablemente, este aumento de este tipo de problemas ha congregado la investigación muchísimo. ¿Es en el mundo? Es en el mundo, es en el mundo. Pero vieron que manejaban cifras diferentes, porque no es homogéneo en el mundo. Entonces, hay algunas zonas y algunas zonas dentro de los mismos países que tienen tasas más altas y otras tasas más bajas. Y esto ha llevado a los investigadores a poner mucho énfasis en los factores de riesgo. O sea, sabemos que hay una predisposición, sabemos que hay un componente vinculado a la herencia, a la genética, que es de peso. Pero sabemos hoy que eso no alcanza y que las investigaciones apuntan mucho a profundizar en cuáles pueden ser esos factores de riesgo. Eso por un lado. Entonces, la investigación, indudablemente, ha generado en países con recursos más investigación a veces que en el cáncer en este tema. Entonces, ¿cómo hacemos con eso cuando en realidad a las familias llega muy poco de esos avances? Y cuando muchas de esas investigaciones están hoy en el terreno del laboratorio. Entonces, con la facilidad con que se accede a la información, lo cual es buenísimo, pero también nos trae la complejidad de cómo filtrarla. Entonces, a veces pensamos que algo que se está investigando inmediatamente va a tener una aplicación y va a resolver el problema de mi niño o de la familia, ¿verdad? Entonces, el desafío del Congreso era, hagamos un recorte en aquellos temas que creemos que son centrales. Y dentro de los temas centrales es el acceso, por ejemplo, a las intervenciones tempranas. Porque nuestro país en particular y otros países también hemos mejorado en la detección. Hemos mejorado a través del trabajo conjunto mucho con la pediatría, en herramientas nacionales como el carnet del niño, como la guía de vigilancia del desarrollo, ¿verdad? Que nos permiten que hoy estén llegando a las consultas niños más pequeños. También esto, digo, de la mayor sensibilización de toda la población, ¿verdad? Hace que lleguen más tempranamente. El desafío hoy es, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer a esos niños? Entonces, ahí estamos, nuestro punto hoy se corre. Se corre en el sentido de decir, bueno, ¿cómo avanzamos en la equidad en el acceso a los tratamientos? Este es uno de los temas que va a tomar el Congreso. También traemos expertos que van a hablar sobre cuáles en realidad son las intervenciones que muestran en el mundo mejor evidencia, mejores resultados, cómo las evaluamos, ¿verdad? Y señalarles que algo que ya sabemos ya hace unos años es que cuando las intervenciones incluyen a las familias, no en el lugar de volverse terapeutas de 24 horas, pero se incluyen en la medida de entender y de poder incorporar herramientas para las 24 horas en la vida cotidiana, con juegos, con las actividades de todos los días, esas intervenciones son más potentes y muestran mayor eficacia que las que dejan a la familia afuera. Entonces, bueno, ¿este congreso por qué? Esto de que profesionales y familias nos reunimos en torno a un tema y a una actividad científica es porque si no trabajamos juntos las intervenciones no tienen la misma eficacia y además porque si no colaboramos no se logran en ningún país los recursos suficientes para personas, ¿verdad? que tienen altos requerimientos. Marcia, me imagino que ustedes se juntan, se asocian precisamente por eso, ¿no? Por el tema del acceso, de cómo acceder a lo que corresponde y hacerlo, me imagino, de la mejor manera. Y ahí puede haber un... porque evidentemente que ahí está el corte socioeconómico, creo que Gabriela lo explicaba, no es un tema socioeconómico la enfermedad en sí, pero el acceso es clave, ¿no? La parte socioeconómica. Ahí está. Faltan... en realidad yo coincido y coincidimos en realidad desde el colectivo también de las familias en que se ha avanzado y que han habido respuestas y han habido políticas públicas, pero bueno, hay que seguir en ese camino de profundizarlo porque todavía se siguen vulnerando derechos humanos fundamentales como el derecho a la educación, por ejemplo. Todavía estamos muy lejos. Si bien hay prácticas de educación inclusiva, de calidad, falta garantizado para todos. Digo, hay niños que actualmente están excluidos del sistema educativo público. Entonces hay que trabajar en esa línea porque además la educación no solamente ofrece espacios de socialización, sino que también legitima saberes. Entonces, en consecuencia también está siendo mucho más difícil, mucho más lejana la posibilidad de una inclusión laboral, más allá de los cupos, porque se exigen requerimientos mínimos que no se llegan luego. Entonces hay que trabajar en esa línea, digo, hay que trabajar, por ejemplo, en el tiempo de ocio y recreación familiar y personal. Recuerdo, esto es una anécdota, la doctora es directora de clínica pediátrica de psiquiatría del Hospital Pereira Rosselli y me imagino que habrá diferencias entre lo que pasa en Montevideo o en la zona metropolitana y lo que pasa en el interior del país porque pasa, uno lo ve todo el tiempo en todas las áreas de actividad que hay más dificultad para el acceso, pero que algo que vincula a la familia. Recuerdo hace un tiempo circuló en internet una carta de un padre español que un poco le planteaba a los otros padres que su hijo no era invitado a los cumpleaños. Dice, mi hijo es autista, digo, puedes ir a los cumpleaños, no hay nada que lo impida. Pero bueno, había ahí un problema como de empatía o de, no sé cómo llamarle, de que no era invitado, ¿no? Y eso habla de eso, ¿no? El tema de la inclusión. Y es fundamental. Es fundamental porque es un espacio de socialización. El espacio de cumpleaños es fundamental que el niño vaya, que interactúe con otros. Se tiene que trabajar para que el niño llegue en las mejores condiciones a ese cumpleaños y tiene que trabajarse desde distintos lugares. Se tiene que trabajar también a nivel televisivo, o por ejemplo, ahora hay un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que pone el énfasis también, perdón, en los medios de comunicación, en esto de generar entornos de convivencia, generar el reconocimiento, la información para poder ponerse justamente en el lugar de los demás. Y bueno, saber que de repente en un cumpleaños, en lugar del aplauso, como lo solemos hacer, bueno, con mover las manos, estamos aplaudiendo también, y puede ser una pequeña adecuación que haga que esa hipersensibilidad auditiva que manifestaba Gabriela se vea atendida, ¿no? Considerada. Gabriela, eso, ¿no? El tema de qué pasa con el interior del país, que en el Congreso también van a estar porque va a venir la asociación de padres de Artigas, me imagino que ahí hay como, ¿no? Mucho por hacer. Sí, lo que tiene que ver con recursos de salud, ¿verdad? Y recursos técnicos para los tratamientos, el interior del país tiene muchos menos recursos y el acceso es más difícil. Pero la paradoja es que en algunos lugares del interior de nuestro país, donde los padres se han organizado, donde han formado centros, con colaboración, vamos a entendernos, ¿no? Porque no es poner una casa y empezar a atender con mucho amor a los niños, digamos. Se precisan condiciones básicas, se precisan recursos técnicos, una organización con centros de calidad, porque anticiparle, como decía Marcia, a un niño un cumpleaños, es todo un trabajo, un trabajo específico, ¿verdad? Entonces, precisamos eso. Pero aquellos centros que se han podido organizar con técnicos que trabajan en conjunto y con el apoyo del Estado, porque eso también hay que reconocerlo, digamos, a través de INAO, por ejemplo, a través de algunas subvenciones del BPS, esos niños a veces están en mejores condiciones que muchos que están en Montevideo. La última, ya para el final, porque me quedé pensando lo que tú planteabas respecto a cómo en el mundo va avanzando la importancia de la detección temprana y cómo aparecen elementos de prevalencia que antes se desconocía. ¿Hay alguna forma de que se instrumenten políticas para que haya, como te pasa en otras áreas, una detección temprana de estas situaciones? Sí, y en eso yo señalaba que hemos avanzado, estamos ya terminando la validación, toda el área de pediatría está terminando la validación de una guía de control del desarrollo, no solamente para el autismo, pero que va a ayudar mucho en la detección también del autismo, porque a partir de los 18 meses, y ella es uno de los momentos en que está planteado hacer un control de desarrollo obligatorio, a los 4, a los 18 meses y a los 4 años. Y posiblemente en ese momento de los 18 meses se detecten niños en situación de riesgo, no necesariamente que tengan un diagnóstico ni que se pueda hacer un diagnóstico definitivo, pero sí con elementos de riesgo que nos permitan intervenir más tempranamente. Sobre esto, otro invitado que viene para el Congreso, es un epidemiólogo muy reconocido a nivel mundial, eso quiere decir que nos va a aportar sobre esto de las tasas de prevalencia, nos puede aportar también y puede responder preguntas sobre cuáles son los factores que se están viendo, que contribuyen con la genética en un proceso epigenético que expresa estos cuadros. Y sobre todo también recalcar que van a venir muchos colegas de la región, con los cuales venimos trabajando en una forma colaborativa, tanto en lo que tiene que ver con una encuesta a familias, que se hizo hace un año y medio y vamos a informar en el Congreso, como en un trabajo muy costoso y que nos va a llevar tiempo, pero es un programa de entrenamiento de habilidades a los papás o al entorno de la familia que promueve la OMS y que se va a replicar y se va a replicar en forma gratuita. Entonces, en eso el Uruguay está comprometido, no solamente nosotros, la academia, sino que están comprometidos muchas instituciones del Estado para poder llevarlo adelante. Así que una cuestión es estimular a que las familias se agrupen. La encuesta nos mostró que aquellas familias que están vinculadas tienen mejores indicadores en la calidad de vida que los grupos que están aislados. Gabriela, Marcia, gracias a ambas por haber venido y vamos a estar atentos a este Congreso que empieza el 29 de octubre. Gracias por haber estado.